Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo informe para Patreon en el que tenemos una batalla muy emocionante, un verdadero partidote entre una lista competitiva de grises y una actualización de la lista de los botan. ¿Quién va a ser el que va a conducir esos grises o va a intentar conducirlos a la victoria? El señor Alfonso que ha podido ver un informe de batalla con grises por su parte. Finalmente repetimos la misma lista de ejércitos con Dreadknights y con muchos exterminadores, tendremos obviamente al señor Draigo al frente y bueno pues va a tratar de exterminar a los botan que la verdad que les va bastante bien por aquí por el canal. La nueva lista botan que hemos reducido su número de exterminadores, llevamos 15 en lugar de 20 a la espera de que nos lleguen obviamente esos yaegis y probablemente un cuarto sagitario. Bueno, llevamos 15 del Serker también, llevamos los 3 Sagitarios, el doble Hecaton y vamos a incorporar un segundo Champion, que será Farah con su mejorita de resucitar, se lo merece, se lo merece. Así que pues nada chicos, es un informe bastante duro, ambos ejércitos se quieren poco, los grises gracias a las mortales pueden matar exterminadores y los Hecaton con cierta facilidad y los botan, gracias a su gran capacidad de fuego, pueden matar con cierta facilidad a los grises, aunque la chapa del 2 hay que decir que se pega bastante. Así que hagan sus apuestas, ¿quién conseguirá la victoria en el informe de batalla de hoy? Vamos a descubrirlo porque yo soy Pedro y esto es Astrategas Wargames. Astrategas Wargames. Bueno, vamos a comenzar hablando de los botan y decir que esta partida fue grabada antes que la de Devoladores de Mundos, por lo que la lista de botan la modifiqué en este caso para tratar de poder adaptarme a las necesidades del momento, ¿vale? Ya que, bueno, pues el meta va cambiando y ya por la unidad de 10 exterminadores no me convencía del todo. Aún así, estamos esperando, como no, esos Jaegis y posiblemente la incorporación de un cuarto Sagitario. Entonces, pues nada, es la misma lista que visteis el lunes, solo que tenemos un rival que a priori nos molesta bastante más, ya que las mortales son el principal enemigo de nuestros exterminadores y de nuestros Hecaton y los grises hacen bastante. El problema de los grises es que son muy pocos, muy pocas unidades y los tokens, pues, le duelen bastante. Entonces, recordamos, tenemos la regla de elegir dos, los tokens, ¿vale? Los tokens de agravios. En este caso, una unidad enemiga con un token tendrá más uno impactar. Si tiene dos, más uno impactar y más uno a herir. Estos tokens los ganan cuando matan unidades de los botan. Por cada unidad botan que matan, un token. Luego tenemos como regla de destacamento eficiencia implacable. Cuatro unidades al inicio de la partida, siempre y cuando no estén embarcadas en un vehículo, recibirán un token de eficiencia implacable, que les da un más uno impactar y un más uno a herir. Todos los botan contra esa unidad. Y además, pues, cuando los matas, dependiendo del turno en el que hayamos matado esa unidad, en la fase de mando, pues, colaremos una recompensa de CPs, que oscila entre los tres y un CP adicional. En cuanto a lista, pues, llevamos dos champions, ¿vale? Los dos champions van equipados con martillo y van con la cresta de la invulnerable. En este caso, uno de los dos champions, que será Pharah, va equipado con la mejora de revivir al dos o más cuando muere la primera vez, ¿vale? Y revive full heridas al final de la fase. Ambos van a dar a su unidad repetir cargas y van a ir acompañados de una unidad de cinco exterminadores con cresta de invulnerable, con martillo el sargento y con puño y bolquite todos, ¿vale? Estos termics ganan menos uno a herirles si los ataques enemigos tienen fuerza siete o superior. Y, bueno, vamos a llevarlos embarcados en un hecaton cada una de las dos unidades. ¿Para qué? Gracias a la regla de fuego de apoyo del hecaton, pues, tendremos repetir para herir cuando disparamos. Entonces, los bolquites podrán hacer, podremos repetir para herir para buscar heridas devastadoras que siempre vienen bastante bien teniendo en cuenta que nuestro rival tiene chapa del dos y los bolquites tienen AP cero. Los hecaton van equipados con el rayo de conversión. Luego vamos a llevar una unidad de guerreros, una unidad de guerreros, que la vamos a partir en dos unidades de cinco gracias a un sagitario, es decir, tendremos a cinco en un sagitario y cinco que irán APATA. Y luego llevaremos tres unidades de berserker, una con hachas y dos con martillos. La de hachas va a IAPATA, que se embarcará en el sagitario de los guerreros cuando desembarque. Y las de martillos van a ir montadas en transportes sagitarios, que básicamente nos va a permitir llevarlo bastante rápido al campo de batalla con su movimiento de scout. Y llevan también el hilas canon para hacer, bueno, con su fuerza 12 y daño de 6, pues un poquito de fuego de apoyo antitanque. Luego llevaremos también dos unidades de motitos, ¿vale? Dos unidades de motos que, bueno, con su movimiento de scout, con la posibilidad de ir, si existan a seis de los bordes, se pueden ir a la reserva. Pues lo vamos a usar para hacer misiones, ¿vale? Siempre que sea necesario, los sacaremos de la mesa y los colocaremos donde nos haga falta, en el campo de batalla. Y por último, vamos a llevar una tercera unidad de termis D5, que estos son los que cambiaremos más adelante por otro tipo de unidades, que estos termis los dejaremos en reserva, ¿vale? Llevan cresta desde el EPPOR y los dejaremos para hacer un rapid ingres, que nos servirá para hacer primarias en un momento dado, o para, si se ha quedado una unidad enemiga en algún punto clave que podamos destruir, pues hacer rapid ingres y, bueno, pues luego intentar cargas y cosas por el estilo. Así que, pues nada, chicos, espero que lo disfrutéis. La verdad que esta batalla crea bastante expectación, por mi parte, y la verdad que nos apetece bastante probarla. Así que vamos a ver la lista de grises del señor Alfonso. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo lo estéis viendo. Hoy vamos a grabar un vídeo con grises. Su regla de destacamento es la de autoavanzar 6 y da fly en esa fase. Y la regla del ejército es que al final del turno del oponente te puedes llevar hasta 3 unidades para luego que entren por despliegue rápido. El ejército consiste en 3 servoterrores, con su regla de avanzar y cargar, y después de, perdón, avanzar, cargar, después de estrabarse, etc. Que van con el lanzallamas y con el cañón sí. De fuerza 10, menos 2, sin hora cover, daño 3. Y los lanzallamas de 6, menos 1, 1, que son iguales en todo el ejército, pero yo en este caso 2 dados de 6. Lo llamamos 3 strikes, 3 unidades de 5 strikes, que tienen movimiento de prepartida de 6, descalos de 6, y dejan los objetivos stickies. Lo llamamos 2 unidades de termis, una de 10 y una de 5, que tienen letales a la carga, tienen OC3 cada miniatura, que esta en la unidad tiene un más 1, y tiene que revive una unidad, una miniatura en la command phase. En las 2 unidades de termis, en la unidad 5 vamos a llevar un bibliotecario, que lleva el sigil, que si la unidad es disparada, una vez por partida se puede telestransportar y ponerse a 9 en cualquier sitio del campo de batalla. Y el otro es, lo lleva traigo, que da un no hay dolor de 4 más contra mortales y bastadoras, y que cuando caiga de despliegue rápido o desde, usando la habilidad de los grises, puede decidir cargar con más 3. Por último nos quedará un bibliotecario que le ha suelto, para intentar hacer esas magníficas mortales o morir en el intento. Esperemos que salga con una buena partida y que sea muy agradable para todos. Un abrazo. Comenzamos con el despliegue y tenemos bordes cortos escalonados, con misión primaria, ocupar y mantener. En esta misión, como muchos ya sabréis, dan 5 puntos de victoria a cada marcador de objetivo, hasta un máximo de 15, y además el jugador que va en segundo lugar, pues puntuará al cierre de su turno en lugar de en fase de mando. Tendremos como regla de misión adicional levantar banderas, por lo que los objetivos capturados por Battleline al final del turno del jugador darán un punto de victoria adicional de secundarias. Recordad que solo se puede plantar una bandera cada vez en cada marcador de objetivo. Y en cuanto a secundarias, pues ambos ejércitos van a optar por objetivos tácticos, ya que tienen muchas unidades y además los grises tienen posibilidad de ir yendo de un lado a otro de la mesa con mucha facilidad. Y en cuanto a despliegue, pues hablamos primero de los grises, que tampoco tienen demasiado de lo que hablar, ya que como tienen la posibilidad de ir yendo de un lado a otro de la mesa, pues simplemente tienen que mantenerse a salvo y evitar disparos de turno 1. Por lo que tendremos dos servoterrores en flanco izquierdo con una de Strike, y el resto del ejército lo tendremos en el flanco derecho, todo bien protegido, los Termis, el servoterrores restante y los Strike. Por parte de los Botan, pues tendremos en el flanco izquierdo un Sagitario con Guerreros, una de Berserkers con Hachas a Pata y una unidad de Motos. En la parte central tendremos una unidad de Motos con un Hecaton y en el flanco derecho tendremos dos Sagitarios, tendremos también el otro Hecaton y la unidad de Guerreros que está separada, que va a estar en el objetivo de la zona para stiquearlo en el primer turno. En cuanto a iniciativa tendremos primer turno para los Grises, así que tendremos movimiento de Scout agresivo por su parte con los Strike, los Botan simplemente protegen las Motos y los Sagitarios también los movemos hacia adelante, ya que están relativamente a salvo y nos colocan sobre todo los de flanco derecho en una posición bastante buena para controlar con esos Berserkers, tanto el objetivo número 5 como el objetivo número 4, que sería el de la parte inferior derecha de la pantalla. Así que bueno, nada chicos, esperamos que lo disfrutéis, ya sabéis que tenéis el informe de batalla completo en nuestro Patreon, recomiendo que os paséis por ahí porque la batalla lo merece y nada, vamos con el turno 1 de los Caballeros Grises. ¡Gracias!